Soy de aquel pueblo de las flores, del Valle Andaluz bañado de luz, el vio de colores. Del Valle Andaluz bañado de luz, el vio de colores. Viva mi Valle Florido, mi jardín de amor, de mosas en flor, bienvenido. El jardín de amor, de mosas en flor, bienvenido, por el motomen, que nació en mi pueblo. Canto por el alma, la puesta, chapaca, viva San Lorenzo. Canto por el alma, la puesta, chapaca, viva San Lorenzo. Canto por el alma, la puesta, chapaca, viva San Lorenzo. Canto por el alma, la puesta, chapaca, viva San Lorenzo. Soy de aquel pueblo de las flores, del Valle Andaluz bañado de luz, el vio de colores. Viva mi Valle Andaluz, mi Valle Florido, el jardín de amor, de mosas en flor, bienvenido. Canto por el alma, la puesta, chapaca, viva San Lorenzo. Canto por el alma, la puesta, chapaca, viva San Lorenzo. Canto por el alma, la puesta, chapaca, viva San Lorenzo. Aplausos